Llegamos con el fútbol y con Sueño Bendito. Ese es el título que decidió Amazon ponerle a la serie sobre Diego Armando Maradona. Vamos a poner Blanco sobre Negro. Es una serie que va a empezar mostrando la virtual muerte de Diego Maradona. Diego tuvo dos momentos en los cuales casi se muere. El Cantegril. Claro. Una de ellas que es en Punta del Este, efectivamente, cuando la situación llevó a que se creyera que Diego moría. Y ahí un polémico diálogo entre los personajes, ahora voy a contar los actores, de Guillermo Coppola y de Claudia Villafañe, donde ella, según el libreto que trascendió de manera, entre paréntesis, bastante pirata y que tiene muy preocupada a la gente de Amazon, muy angustiada a la gente de Amazon, dice, ¿qué va a pasar con la herencia de mis hijas? Esa es la frase que le ponen en boca al personaje de Claudia, por el cual, ahora vamos a escuchar, Claudia también ya tiene a medio escribir con sus abogados la demanda. Bueno, ¿qué va a contar esta serie? Va a contar el ascenso, va a contar el crecimiento, va a contar todo lo que desde esa frase de Diego, chiquito, en el potrero, famosísima, cuando dice, mi sueño es llegar y ganar un mundial. Bueno, ese es el sueño bendito del título de esta serie. Se han hecho películas, Diego ha aparecido, pero la verdad que ninguna ha sido muy extraordinaria. Hace alguna pequeña aparición en el cine que hizo Rolly Serrano, en una película estrenada hace pocos años, donde Rolly estaba muy bien, pero no hablaba, era un Diego mudo. En este caso, ¿quiénes van a ser de Maradona? Estábamos viendo ahí la imagen, tres actores que, desde lo visual, ya impactan. Juan Palomino va a ser el Diego del 2010, el Diego director técnico, ¿no? Ustedes me corrigen. De la selección argentina, claro. Está igual con el traje. Está igual, la verdad que es impactante. Además, Palomino es un gran actor, fíjense. Nazareno Casero, que también es muy buen actor. El Palomino tiene 30 centímetros más de Maradona. Sí. Eso es lo que pasa. Sí, lo que pasa es que creo que acá lo que hay que señalar, y lo podemos ver en cualquiera de las biopics, que son la nueva moda, o la moda que ha vuelto, es que no tenés que ser igual. Tenés que componer un personaje que tenga el aspecto fundamental de la persona que retratas. Es muy fina la línea. Nazareno Casero, que también es muy buen actor, y Nicolás Gossmith va a ser el Diego más joven. La imagen es impactante, pero el elenco, Nacho y Gonzi, es impresionante. Porque tenés, por ejemplo, como Doña Tota, la parte más joven lo va a ser Mercedes Morán. Cuando sea mayor lo va a ser Rita Cortese, dos actrices de la hostia. Claudia lo van a ser Laura Esquivel y Julieta Cardinali. Después, Leonardo Sbaraglia va a ser de Coppola. Ahí yo no veo tanto parecido. Vamos a ver cómo trabajan en cuanto a caracterización, maquillaje y demás. Además, otros actores de Don Diego van a ser Pepe Monge y después Claudio Risi, el actor que la rompió en el Marginal, va a ser de Don Diego. Y otros actores que van a formar parte son Darío Grandinético va a ser de Menotti, gran actor también. Marcelo Mazarelo va a ser de Bilardo. ¿Quién? Marcelo Mazarelo. Marcelo. De Bilardo. Nicolás Furtado, Diosito en el Marginal, va a ser de Pasarela. Mauricio Ayub va a ser de Roque Villa Fañe. Y Peter Lanzani va a ser del exrepresentante de Diego, Sister Piller. Así que, un actor mejor que el otro. Yo tengo algunos nombres que todavía no están confirmados. Y vamos a escuchar lo que decía Claudia, porque si esto no los conforma, más de uno van a hacer una demanda. Claudia ayer habló en intrusos y dijo lo siguiente. Según lo que ellos dijeron, es que no van a cambiar ningún nombre de nadie, que van a dejar los nombres de las personas reales. Ah, van con todo, no les importa. Claro, eso. No, yo estaba hablando con Fernando también, con burlando con mi abogado, y me decía que ellos tienen pensado hacer tanto dinero, que por lo que no le hagamos juicio, van a pagar los juicios y van a seguir ganando dinero. Y ya te ensuciaron y dijeron lo que hicieron. Es verdad, claro. Pero bueno. Es verdad, las grandes empresas, en los números hacen uno que se llama Contingencia, y dicen, ¿cuánto me puede salir un juicio de Claudia? Ponle un millón. Bueno, si tengo que hacer yo mi historia, que ya nos llamaron. Ah, eso te iba. A Fernando se juntó. Tendré que hacer yo mi historia, y ahí contaré yo mi verdad. Y bueno. ¿Tenés ganas de hacerla, o lo estás diciendo para la tribuna? No, no, yo quiero ver si realmente lo que ellos hacen es algo que no corresponde, o que me dejan a mí en una posición que no es la real, la que yo viví por querer vender o entusiar, voy a contar yo la verdad. Se lo puedo producir. Como yo le decía. Y seguramente Dalma hará de mí, hará mi papel. Ah, Dalma. Talma, Dalma. Me tiene toda la idea. Dalma, sí, lo de vos. Me dejá producirla, Claudia. Bueno, dale. Bueno, Real se había quedado con la vena porque él cuando dejó intrusos iban a ser esas producciones para América y eso quedó, parece, por lo menos, desatendido de momento. Dos datos para dar, dos datos exclusivos para cerrar. El primero, la reunión que tuvo Claudia con la gente de Amazon fue una reunión cordial. No fue una reunión allá con un pie en lo legal. Y fue para ver, sobre todo, desde la parte de Claudia, hasta dónde van a llegar, hasta qué fibras van a tocar y en qué punto para hacer una ficción atractiva pueden mancharla. Entonces, ella lo que quiere ver es eso, para, como bien dice después, va a ser tan millonaria la ganancia de esta serie producida para Amazon que van a poder pagar todos los juicios y van a seguir ganando plata. Y el segundo dato exclusivo es que ya está preparada la segunda temporada de esta serie. ¿Preparada o proyectada? Está preparada en el sentido de que ya se está diciendo. En esta temporada vamos a hablar de esta etapa de Diego, de estos aspectos de Diego. Esto lo damos hoy, 29 de enero. No se ha dado en ninguna parte. Es información exclusiva. Y es una... Fíjate vos que si la serie recién se empezó a grabar ayer y ya está proyectada la segunda temporada, esto quiere decir que no van a ser dos, van a ser más, seguramente. Eso, mientras los juicios lo permitan. ¡Gracias!